La última cifra de la canasta familiar por parte del CESIAC que llega a los 8.260 pesos. Sí, es el importe de la sumatoria del relevamiento que nuestra Asociación de Consumidores hizo en Rosario en el mes de junio para comprar los 50 productos en la cantidad estimada para esta familia de 4 personas y contratar los 19 servicios básicos para el hogar que constituyen, insisto, dos adultos y dos menores en edad escolar. De esos 8.260 pesos, alrededor de 2.600 son para los productos de consumo masivo, estos 50 artículos entre comestibles envasados que tuvieron en promedio un incremento del 3%, las carnes que tuvieron en promedio también carnes rojas, pollo y pescado, un incremento del 5%, también las frutas y verduras, los productos de limpieza y lo que son las bebidas que no tuvieron prácticamente incremento y en el caso de los 19 servicios, el único punto que tuvo variación fue el caso de las naftas, que en promedio la ecológica, gasoil y nafta super, de las 4 petroleras que nosotros relevamos, tuvieron una variación del 2,5%. Esto determinó que la cantidad de dinero con respecto a mayo sean casi 90 pesos más, es decir, se necesitaron casi 90 pesos más en junio para comprar lo mismo que se compró en el mes de mayo y esto es un 1,07% si lo queremos calcular porcentualmente. Si se hace una comparación con respecto a este mismo mes, el año pasado, ¿de cuánto se está hablando más o menos aproximadamente? Sí, alrededor de un 20% de incremento de esta canasta de junio a junio y esta misma canasta está un 6% más cara si lo comparamos del 31 de diciembre al 30 de junio, es decir, en los primeros 6 meses del año, esta canasta se encareció un 6%, en donde obviamente esta variación dentro de los términos que veníamos viendo años anteriores es una variación muy baja.